Decenas de mujeres de la comunidad LGBT hicieron parte este sábado de la Marcha Lencha en la Ciudad de México para visibilizar su colectivo y reclamar sus derechos. Creo que es una forma de visibilizar específicamente nuestra lucha, que obviamente se comparte con la LGBT en general, pero es un espacio exclusivo para nosotros. Las manifestantes destacaron que dentro del colectivo LGBT quieren diferenciarse porque los reclamos no son los mismos que los del resto de las letras y además el orgullo suele relacionarse con los hombres gay exclusivamente. Hemos estado viviendo a la sombra de los hombres gays por muchísimo tiempo, entonces necesitábamos un espacio únicamente para Lenchas, para poder visibilizarnos, salir a las calles y exigir nuestros derechos que pareciera que son los mismos que los de los hombres gays, pero la verdad es que sí tenemos bastantes diferencias. Ondeando banderas de colores, banderas bisexuales y banderas trans, reclamaron igualdad y celebraron la diversidad, además de poder disfrutar de un espacio seguro. La principal importancia de tener estos espacios es tener seguridad, sentirse acobijadas, acompañadas y poder trabajar en conjuntos. Durante la marcha se respiró un ambiente festivo debido precisamente a la seguridad de caminar todas juntas en un país donde son asesinadas más de 11 mujeres cada día. Muchas de las participantes aseguraron que participarán también en la marcha del Día del Orgullo LGBT, que se celebrará el próximo 25 de junio.